Si el brujo o la bruja te alumbra a las 2 de la mañana, ahora vas a despertar. Cuando usted se sabe defender, ese hijo de puta lo ata al espíritu, se le regresa y lo ata. Resulta que cuando a ti te hacen un alumbramiento es porque esa persona tiene foto y nombre, no necesita fecha de nacimiento. Hace la pronunciación por medio de unos elementos, o sea, hablo velas y otras cositas más allí, se ponen el nombre de unos demonios en ciertos lugares, en ciertas velas, ya dependiendo del brujo, la manera que trabaja, si trabaja con muertos, si trabaja con espíritus oscuros, en fin, todo depende, o sea, hay de rituales a rituales para abrir portales y mandar espíritus. ¿Qué sucede? Cuando a usted le están alumbrando, usted va a empezar a sentir un desasosiego, un desespero. Usted empieza a sentir como que algo no está bien. Usted empieza a sentir como que quiere salir corriendo, le dan ganas de llorar, usted el mundo se le cierra por completo, inclusive empieza a pensar en quererse quitar la vida. Todo se le viene encima. Y es precisamente eso. Bueno, cuando es por medio de un alumbramiento. Así, simplemente, solamente haciendo el alumbramiento para desesperar y agobiar a la persona. ¿Cómo se da cuenta que lo están alumbrando? Son esas sensaciones y aparte de que usted despierta sin motivo alguno en horas de la madrugada, en una hora exacta. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que te alumbran, a esa hora te estás despertando. Si el brujo o la bruja te alumbra a las 2 de la mañana, a esa hora vas a despertar, difícilmente puedes conciliar sueño. ¿Qué recomiendo para los alumbramientos? Si usted está teniendo esas sensaciones. Tengan agua bendita y una vela negra. Sencillo. Agua bendita, una vela negra. ¿Qué va a pasar? Resulta que nosotros, por medio de oraciones buenas, ustedes pueden contrarrestar eso. Si ustedes no saben, oraciones de defensa, oscuras, para que le regrese a ese hijo de puta que te está alumbrando. Porque de una, vea, le apagan los velonarios. Cuando usted se sabe defender, ese hijo de puta lo ata al espíritu. Se le regresa y lo ata. Entonces, donde usted dice, ah, venga, vamos a meternos en una guerra espiritual. Pero si usted no tiene el conocimiento de defensa personal, sencillo. Tenga una velita blanca y agua bendita. ¿Qué va a pasar? Cuando usted empieza a sentir ese agobio, esas sensaciones, haga la oración. Ponga su nombre. Lógicamente, prenda la vela. Tiene el agua bendita. Prende la vela y pone el nombre de San Miguel Arcángel. Pone San Miguel de arriba hacia abajo, en el frente. Y tu nombre de abajo hacia arriba, hacia la mecha. Y enseguida, prende la vela y empieza a hacer la oración. Y levanta el basado de agua con su mano derecha, ofreciéndola así como al cielo. Así, dentro de su casa. Y se toma únicamente tres tragos. Y empieza a hacer la oración de San Miguel Arcángel. Es una oración que repele cualquier energía negativa que te está atacando. Porque inmediatamente, lo hemos sabido, muchachos. Yo, con los conocimientos que tengo, lo hemos sabido. Que las personas que pueden ver a nivel espiritual, que tienen esas capacidades de ver a nivel espiritual. Ven cuando algo desciende del cielo, brillante, con una espada. Y empieza a atacarlo, el ser que está ahí, para sacarlo de ese lugar. Es lo que te está aprisionando en el mundo espiritual. Porque es una comprensión en el cuerpo, en el pecho. Y es un desespero. Esto no me lo inventé yo. Yo no necesito hablarle con maricadas a ustedes. A mí me gusta hablar las cosas como son. Entonces, ¿cuál es su defensa? Hace la oración y recítela. Y empieza a tomarse un vasito, se toma el primer vasado de agua. No necesitas hacer vasaotes, no vasitos. Se toma el primero, padre. Y ahí se toma el segundo, que es hijo. Y el tercero, ese espíritu. Cuando usted toma el tercero, ese agobio se te quita. Oiga, tenga presente esto. Esto no te lo va a quitar de por vida. ¿Qué va a hacer? Va a desterrar al espíritu. El brujo, la bruja que te está alumbrando en ese momento, se va a dar de cuenta que le regresaron al espíritu que mandó. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice, ah, se está defendiendo con oraciones. Bueno, dejémoslo que se relaje. Ahora más tarde lo cogemos. Es donde tienen que buscar a alguien que sepa y les monte una buena aseguranza espiritual para que no te vuelvan a atacar. Entonces, hay de casos a casos. Vámonos al caso extremo, un entierro. Bueno, hay de entierros a entierros.